Renudan operaciones de verificentros del Estado de México. Operarán de lunes a sábado de 7 de la mañana a 8 de la noche. Para acudir a algún verificentro se debe programar cita por internet o vía telefónica. Los vehículos con engomado rosa con la terminación de placa 7 u 8 contarán con 30 días naturales. 60 días naturales engomado rojo, placa 3 o 4. 90 días naturales engomado verde, placa 1 o 2. 120 días naturales engomado azul, placa 9 o 0. Ricardo Vitella, justamente estás en un verificentro. Voy contigo. ¿Qué tal, Yuri? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos. Exactamente, nos encontramos en uno de los verificentros a quien le había gustado Vás Prada, en el municipio de Tlalnepantla de Vás, en el Estado de México. Las citas, como tú lo comentas, son por internet. La gente tiene esa opción de escoger el verificentro que más le convenga o que más cerca esté de su domicilio para poder realizar este trámite de verificación. vehicular. De antemano, bueno, pues platicamos con algunos de ellos. ¿Qué les parece este nuevo sistema ante la pandemia por COVID-19 que tiene que hacer por citas? Y esto fue lo que nos comentaron. Vamos a escucharlo, Yuri. A mí se me hace una cosa excelente porque ya no estamos esperando. Por cita está súper bien y la verdad me atendieron muy bien aquí. Le desinfectan por seguridad de ellos y después cuando yo me subo, pues yo también desinfecto, por todo muy bien. De antemano, en este verificentro, como tengo aquí en mi espalda, Yuri, es uno de los más tranquilos. Exactamente le había gustado Vás Prada, es el Tl972 y la calle de Morelos. El protocolo de inicio es que les toman temperaturas, sanitizan los vehículos, checan que los conductores de los automóviles que ingresan a este servicio traigan cubrebocas, el personal está debidamente protegido y esto es en todos los verificentros de la zona del Estado de México. Algunos verás que están tranquilos como ahorita, en algunos que revisamos en Naucalpan, se encuentran un poco saturados, pero esta es por la opción que la gente tiene en Internet, en la página del Gobierno del Estado de México, para escoger el que más les convenga. Esta es la información que tenemos desde la zona del Estado de México, aquí en Talepantla de Vaz, en la verificación vehicular de esta entidad. El abrazo que tenemos, un abrazo, mi estimada Yuri. Gracias, Ricardo. Cuídate mucho y estamos al pendiente. Gracias, Ricardo Vitela.